hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal zona tropical tv como ya vieron en el título hoy voy a estar visitando por primera vez mcdonald si voy a estar visitando por primera vez un mcdonald para ver qué tal qué tal la comida para ver qué tal el servicio así que ustedes acompáñenme porque le voy a estar documentando todo hoy visitó por primera vez un establecimiento de mcdonald la veterana cadena de comida rápida famosa por sus hamburguesas acompañada de papas fritas y lo hago en san luis potosí lugar donde resido actualmente mis primeras impresiones fueron algo dudosas pues me decidí a pagar el servicio con mercado pago por tener una promoción vigente y dos de sus empleados al parecer no conocían muy bien esta forma de pago y tuvieron que llamar a otra persona no obstante una vez esa persona que al parecer lleva tiempo trabajando en dicha cadena me atendió todo fluyó muy rápido incluido la entrega del menú que solicite a primera vista mi pedido se veía apetecible aunque creo que el hambre del momento ayudó bastante lo cierto es que la hamburguesa tenía un buen punto de terminación y un muy buen surtido de verduras también vamos a probar en cuanto al pan para mi gusto pudo haber estado mejor algo que también me pareció mejorable tanto en las papas fritas como en la hamburguesa fue su temperatura no es que te queme la boca pero me hubiese gustado sentirlas con una temperatura más alta del 1 al 10 le daría un 9 ahí tienen mi puntuación en cuanto al servicio sin tener en cuenta lo del método de pago fue rápido y con buena atención algo que también me di cuenta fue las medidas de seguridad en tiempos de pandemia con mesas no disponibles buscando el necesario distanciamiento social y por supuesto el uso del cubrebocas mientras no estés comiendo amigos y hasta aquí el vídeo de hoy de manera general la experiencia mcdonald estuvo buena como decimos en cuba barriga llena corazón contento a por si aclara que mcdonald no me está pagando por hacer este vídeo aunque se me quieren invitar no me molesto hasta aquí este vídeo como les decía si les gustó regálame un like y si no te has suscrito al canal bajarlo ya y así no te pierdes nada del contenido que subo cada semana ya saben nos vemos en un próximo vídeo y Chau.